Listo. No necesito un Robotron si puedo hacer el trabajo yo mismo. ¡No! Bien hecho, chicos. Le tocó un piquete en el brazo. ¿Qué? ¡No! ¿Eso no tiene Morphex? ¡Luis está escapando! No es el único que sabe andar en bicicleta. ¡Andando! ¡No lo pierdan! ¡Rabby, sube! ¡Más rápido! ¡Lo atraparemos! ¡Ahí vamos! ¡Cuidado, amigos! El tránsito en la calle 14 se ve pesado ahora. Tal vez querría... Un momento. Tal parece que los Power Rangers están siguiendo a alguien en las nuevas X-Bikes. ¡Allá abajo! Desciende, por favor. ¡Cuidado! ¡Perdón, chicos! ¡Ah! ¡Repasaré! ¡Sí! La calle es peligrosa. No podemos perderlo. Roxy, voy hacia ti. ¡Es hora de volar! ¡No! ¡Te seguimos! ¡Ya te tenemos, Blaze! ¡No! ¡Cuidado! ¡Vaya! ¡Tenemos visitas! Sí, no pude perderlos. Oigan, ¿es... Roxy? Qué gusto verte aquí, Rabby. Ella no es Roxy. Es su avatar malévolo. Hora de recargar. Bien, Tronix. Llénenlo. No tengo todo el día. Debemos detenerlos. ¡Apóyenme! ¡Apóyenme! Llévale lo que puedas de Morphex a Skrussle. Yo acabaré con los Rangers y me llevo al resto en persona. Entendido. Esto va a ser divertido. Parece que esto acaba de empezar. Rangers, respondan, Rangers. Adelante, comandante. Hay un gigante hostil en dirección a la Torre Morphex Tango 6. ¡Rabby! ¿Puedes hacerlo? Sí. Voy para allá. El Gigatron de Skrussle destruirá a Rabby. ¡Ni lo sueñes! ¡Rabby! ¡Tenemos un problema! Devon, Zoe, el dron drena mi Morphex. Mi sword pierde energía. Resiste, Rabby. Voy para allá. Yo me encargo de Roxy. Bien, comandante, despliega el sword racer. Solo tú y yo ahora. No tienes oportunidad, la bandera. No lo sé. Esta la bandera es de las rudas. Fallaste. No, no fallé. ¡Ay, no! ¡El Morphex! ¡Oye, Roxy! ¡Aquí te voy un regalito! ¡Tú fallaste! No, no fallé. ¡No! ¡Ay, no! ¡No me vencerás tan fácilmente! Con que las dos somos rudas, ¿eh? Sí. Bien jugado.